Por fin mis amigos, lo que muchos esperábamos, Aaron Herrera se une a los trabajos de selección nacional de Guatemala para poder afrontar el próximo partido de carácter amistoso contra Costa Rica este día jueves. Así que mis amigos, buenas noticias, se entrena Aaron Herrera o llega hoy Aaron Herrera. ¿Cuál es la planificación, José Herra? Te la traemos toda acá. Así que si sos nuevo, darte la bienvenida y como siempre nos apoyas con un fuerte like, te suscribas y nos sigas todos los días con lo mejor de la información. Mis hermanos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? El día de hoy la selección nacional de Guatemala ya por fin ha llegado a la ciudad de Los Ángeles, donde sostendrá el partido del día jueves contra Costa Rica. Precisamente mis amigos, en este partido se espera que ya jugadores como Rubio Méndez Rubín y como Aaron Herrera puedan tener su participación ya con la selección nacional y así se puedan ir acoplando al grupo y poco a poco se puedan ir encontrando ya con las técnicas y tácticas que Luis Fernando Tena tiene preparados para estos partidos. Sin embargo, quiero pues mandarles un saludo a nuestros amigos de Canario Network Deportivos que ellos son los que están allí en las cercanías del hotel donde está concentrada la selección y ellos precisamente entrevistaron a Aaron Herrera a su llegada al hotel de concentración de la selección nacional de Guatemala allá en Los Ángeles. A su llegada Aaron Herrera pues mostró estar bastante contento y a su vez pues estar bastante comprometido con la selección nacional de Guatemala con la cual va a estar debutando y por fin va a poder estar jugando. Y es que mis amigos realmente el tema Aaron Herrera es un tema que llevó bastantes meses pero al final gracias al buen gestionamiento de la federación a la buena participación del jugador ya que por fin FIFA pues logró responder de que jugador que Aaron Herrera pudiera jugar con Guatemala. Ya tenemos un lateral experimentado 26 años jugando en el Montreal es lateral derecho creo que lo va a sumar bastante a la selección nacional de Guatemala. Mis amigos mañana Guatemala empieza a entrenar directamente la planificación que tiene Luis Fernando Tena es poder tener sesiones dobles de entrenamiento. Precisamente lo que se quiere hacer es el día de mañana trabajar lo que es el acondicionamiento físico y trabajo recuperativo porque entiende que varios jugadores pues vienen cansados del vuelo y pues quieren recuperarlos quieren tenerlos de la mejor manera. Posteriormente a eso ya el día miércoles se tiene la sesión de trabajo y allí es donde ya empiezan a trabajar lo que es el once táctico se empiezan a dar lo que son la elaboración de jugadas a balón parado y pues Luis Fernando Tena también no está contento con con los resultados de la selección ni mucho menos y sabe que Guatemala tiene y puede hacer muchísimas cosas más. Así que mis amigos estas son las buenas noticias se empiezan a integrar ya los legionarios ya se empiezan a integrar a Ron Herreras espera que en las próximas horas lo haga Rubio Méndez Rubín y pues esperemos realmente que para Guatemala todo venga de mejor manera y que pronto empecemos a ver la mejora de nuestro fútbol y sobre todo que al momento de llegar a Copa Oro lleguemos con todo. El tema de Quimínez Ordóñez todavía está en el aire no sólo por por el jugador que se ha mostrado la elección de poder jugar con Guatemala pero los que han estado perdiendo un poquito de trabas y situaciones más allá es el Cincinnati. Esperamos ya el día de mañana poderles informar cómo va la situación con el bueno de Quimmy. Así que mis amigos muchísimas gracias por estar acá nos vemos como siempre muy pronto aquí en Gocerra que Dios te bendiga hasta la próxima chau.